vamos a complacer a la persona que vino a pedir la polca de Torreón Alerdo es una melodía que compuso el señor Pioquinto González si Dios quiere el día 14 de este mes, sábado, vamos a estar en Chávez, Coahuila con el profesor Ricardo Loévanos complaciendo con esto, de Torreón Alerdo con el profesor Ricardo Loévanos 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 de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo con el profesor Ricardo Loévanos de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo de Torreón Alerdo